Bueno, bienvenidos a todos. Autoavance, asistencia en tecnología automotriz, ha desarrollado este tipo de espacios para que ustedes puedan tener un pequeño abre bocas de lo que podemos incluso tener preparado para ustedes en las capacitaciones que estamos realizando constantemente acá en Colombia y también en otras partes del mundo, como son los eventos en los cuales estamos constantemente participando, como México, Costa Rica, Ecuador. Así que queremos brindarles unos 40 minutos aproximadamente de instrucción en algo que seguramente va a ser muy útil para su uso en sus talleres. En el caso de hoy vamos a estar hablando de una herramienta que particularmente llama la atención hoy día porque es indispensable para realizar los diagnósticos. Vamos a hablar de esta herramienta que se llama el osciloscopio y vamos a darle el enfoque de cómo se utilizaría para realizar un diagnóstico de algunos de los componentes que hoy día pues comúnmente se están utilizando los motores diésel, que pueden ser las válvulas que controlan cualquier sistema de inyección camurral, por ejemplo, puede ser una de las que estamos utilizando actualmente. La idea es que vamos a, primero inicialmente, ver un pequeño intro acerca de cómo se puede utilizar esta herramienta y también posteriormente a ella observaremos una pequeña explicación en la pizarra de cómo sería un control por negativo o un control por positivo y de esa manera poder comprender cómo podemos utilizar esta herramienta para realizar ese diagnóstico. Sin duda, hoy día, el osciloscopio es una herramienta que brinda, soluciona muchas dificultades o muchos diagnósticos que a veces no son sencillos de encontrar. Sin embargo, muchas personas que han adquirido esta herramienta no logran poder utilizarla de la mejor manera y pues ahí se pierde todo el provecho de tener este equipo o esta herramienta. La idea es que vamos a aprender a utilizarla, vamos a entender qué nos permite hacer el osciloscopio y muy puntual, vamos a ver un caso de manejo de válvulas por controles por positivo o por negativo y también por controles simultáneos, tanto en positivo como en negativo que también existe la posibilidad de encontrarse de esta manera. Cuando nos referimos a válvulas, es a cualquier tipo de válvula que hayamos en los sistemas de inyección diésel actuales como válvulas FRP o reguladoras de presión, válvulas reguladoras de caudal o succión y podría ser también que es una válvula inyectora que pues tiene una señal muy particular pero ya es un poco distinto a lo que vamos a hablar de. Inicialmente vamos a hablar de válvulas controladoras de presión como pueden ser válvulas que mencionábamos de succión o de control de presión o también por ejemplo válvulas como la IAPCB que sería un sistema de inyección HIV que también utiliza una válvula modulada por señales PWM. En todo este tipo de válvulas pues es indispensable tener esta herramienta que es el osciloscopio y vamos a utilizarla precisamente para poder realizar el diagnóstico. Entonces vamos a ver nuestra herramienta, vamos a entenderla inicialmente y a partir de ahí vamos avanzando por cada una de nuestras áreas hasta llegar a mirar finalmente durante el cierre algunos esquemas eléctricos de fabricantes en donde precisamente nos muestran precisamente cómo es el control y nos da precisamente las pautas para que nosotros podamos realizar la medida. Siempre que hablo del osciloscopio y introducimos en este tipo de capacitaciones trato de mostrarle a la persona que el enfoque apropiado para poder realizar un diagnóstico en un sistema de estos y para poder utilizar las herramientas es comprender muy bien cómo funciona el sistema. Cómo funciona cada sistema de, bien sea de la válvula, bien sea de un sensor, bien sea de un inyector y cuando tú comprendes cómo funciona precisamente ese componente vas a poder decir, bueno la herramienta la voy a utilizar de esta manera. Voy a tomar aquí, voy a medir aquí, voy a ubicarla y la voy a calibrar de esta manera. Entonces la clave del instrumento va a estar en la calibración. Pero inicialmente vamos a verlo, vamos a ver nuestra herramienta, vamos a dirigirnos a ver un video en la pantalla que pueden tener ustedes ahí visible. Vamos a ver nuestra herramienta, nuestro osciloscopio. Nosotros comúnmente en nuestras capacitaciones estamos usando este tipo de osciloscopio. Primero por practicidad, sin duda hay muchas marcas de osciloscopios que ustedes pueden utilizar. No como tal le estamos ofreciendo una, ni para que lo compren. Sin embargo, vemos que este tipo de herramientas como la que están viendo ustedes en pantalla que es muy parecida también a una que hay en el mercado marca OTC son muy prácticas porque tienen la pantalla y todo está ahí mismo. Incluso no necesitan de atenuadores y están diseñadas específicamente para el sector automotriz. Entonces son herramientas que son muy prácticas y muy cómodas de cargar. Si tú tienes, hay unas que son como interfaces para tu computador portátil o tu PC funcionan también perfectamente muy bien. Sin embargo, pues a veces los rangos de la escala en voltaje no son suficientes. Tienes que aprender a usar tus atenuadores o también tienes que, pues si estás sobre un vehículo tener donde poner el instrumento como tal, la interfaz, hay que tener tu portátil y a la vez alguien allá que esté sosteniendo la herramienta de medias. Entonces eso hace un poquito de pronto más dificultoso el manejo. Sin embargo, es muy válido también. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esta herramienta que tenemos ahí en este momento en pantalla que es nuestro osciloscopio. Y vamos a ver de manera global. Entonces, esta es nuestra herramienta. En la parte superior tenemos lo que en el osciloscopio se llama los canales. ¿Qué es lo que básicamente nos permite hacer el osciloscopio? Nos permite graficar o visualizar en una pantalla una señal eléctrica. Cosa que un multímetro pues no podría realizarnos. El multímetro nos da valores estándar pero en señales es imposible verlas de una manera correcta con el multímetro. Si hay ruido, si hay una interferencia o si la señal está afectada por algún agente externo o no hay señal, pues sería improbable verla con un multímetro. Sabemos que este tipo de señales trabajan a frecuencias muy altas. Pueden haber frecuencias de 200 Hz, 250 Hz, 500 Hz, que son 500 pulsaciones por segundo. Entonces es improbable que podamos ver esto con una herramienta como puede ser un multímetro. Entonces nuestro osciloscopio actualmente, este tipo de osciloscopios con aplicación automotriz, pues tiene varias funciones aparte de su osciloscopio. Dentro de ella está unos pequeños test de componentes que son básicamente plantillas que algunas personas las usan porque pues ya te entregan la herramienta calibrada y con una muestra de cómo sería la señal para poder tú compararla. Es una función muy válida. Sin embargo, pues lo ideal es hacer la calibración manual. ¿Por qué lo ideal es la calibración manual? Porque pues cuando te acostumbras mucho al test de componentes, es muy probable que no te vas a memorizar en cuánto tiene que quedar el voltaje, en cuánto tiene que quedar el tiempo y en cuánto tiene que estar el disparo del osciloscopio que es conocido como Church Level. Entonces es importante cuando vamos a utilizar esta herramienta aprender a calibrarla manualmente. Entonces tenemos básicamente pruebas de componentes. Ahorita vamos a ver qué avanza el video. Vamos a ver precisamente qué es esa prueba de componentes, qué es esa plantilla a la cual le vengo hablando. Tenemos la función scope, que básicamente es el osciloscopio y ahí lo vamos a calibrar manualmente. Tenemos un multímetro graficador, ofiría las funciones de un multímetro también en el osciloscopio y este muy particularmente tiene una función de OBD para leer códigos OBD. Pero es algo muy limitado, solo te deja ver un código y te lo dejará borrar y de ahí no pasa. Y el setup del instrumento. Dentro del setup del instrumento, como particularidad que les puedo decir que es importante que revisen esos osciloscopios es que hay una función muy específica que sirve para filtrar como tal la señal y tratar de mejorarla. Eso nos va a modificar la señal que estamos viendo. Entonces, cuando entren al setup del instrumento, siempre revisen que el filtro esté desactivado porque la idea es ver la señal en estado puro, como es originalmente la señal y de esa manera se va a ver de una forma correcta. Dentro del osciloscopio van a ver varias funciones que se van a ir desplegando en estas cuadrículas en la pantalla. Para poder acceder a cada una de esas funciones, pues estamos aquí, tenemos las teclas función, desde la F1 hasta la F5 para específicamente este osciloscopio. Tenemos la tecla menú, que lo que va a hacer básicamente es desplegarnos nuevamente esta pantalla. Tenemos una tecla ayuda, donde te dará algunas orientaciones sobre el uso de la herramienta. Tenemos una tecla hold, que lo que hará es congelarnos la pantalla, si queremos congelar precisamente la señal, o visualizamos el error y queremos ver qué es lo que está pasando. Hay una tecla de función automático, que lo que hará es automáticamente, te calibra la herramienta, te pone, de acuerdo a como él observe la señal, te la va a calibrar, te va a poner el voltaje y te va a calibrar el tiempo, incluso el disparo en algunos casos. Es una ayuda muy buena, la tecla auto, sin embargo, en ciertas señales, que no tienen una forma muy estándar, muy equilibrada, como puede ser la señal de un inyector diésel, pues es muy probable que la tecla auto no te permita observar la señal, y por eso decimos que lo mejor siempre es aprender a utilizar la herramienta y a calibrarla manualmente. Ya en la parte más baja de las herramientas, pues está la tecla de encendido power, tenemos la tecla de iluminación de la pantalla, y tenemos una tecla para mover el cursor, que básicamente nos va a desplazar acá, el cursor de donde parte a medir el osciloscopio. Dentro de las teclas que tenemos, aquí también tenemos dos teclas como cursores, unas en sentido horizontal, y unas en sentido vertical. Esta nos va a permitir mover o variar el voltaje, y también variar el tiempo. Entonces debemos fijarnos precisamente que, por ejemplo, con la flecha hacia arriba, siempre vamos, aparte de poder desplazar el cursor de aquí del canal, vamos a poder, en la calibración de la herramienta, irnos hacia milivoltios en cada escala, y si utilizamos el cursor hacia abajo, vamos a calibrarlo hacia voltios, vamos a aumentar la unidad de medida. En el caso del tiempo, que sería en sentido horizontal, si damos hacia la derecha, vamos a dirigirnos hacia microsegundos, y si dirigimos el cursor hacia la izquierda, vamos a desplazar nuestra calibración de la herramienta hacia segundos. El cursor también de voltios y milivoltios, nos va a servir para poder calibrar el disparo de la herramienta, que es algo muy importante también. Entonces, básicamente son las teclas que tenemos, por aquí por la parte superior, vamos a tener algo que se llama canal A y el canal B, y aquí por el costado derecho, pues será la terminal para conectar el conector de diagnóstico OBD, y el cargador de nuestra herramienta. Siempre es importante, durante toda medición, que utilicemos nuestra herramienta conectada al cargador, para poder mantener la batería del instrumento, y eso va a ayudar a que la señal también, o la visualización sea un poco más fidedigna. Vamos a permitir que el video continúe, y vamos a observar, por ejemplo, seguramente ahorita vamos a tratar de ingresar a, a la Z de la herramienta, vamos a tratar de visualizarla, vamos a dejar que continúe nuestro video, y observar un poquito más detalles acerca de ello. Entonces ahí seguramente estaremos mostrando lo que habíamos mencionado, tenemos una prueba de componentes, la función de scope, la función de multímetro, nuestro lector OBD2, ahí hacemos un acercamiento, para que vean en detalle, una base de datos de vehículos, para saber el tema de OBD, está asociado al tema OBD, y el setup del instrumento. Vamos a ver, dejemos que continúe, seguramente vamos a seleccionar, con la tecla de función F5, dice seleccionar, y vamos a pausar acá. Ok, les hablábamos de que existían unas plantillas en nuestros osciloscopios, que son una gran ayuda, verdaderamente, para aquellos que se les dificulta un poco calibrar la herramienta, sin embargo, a pesar de que existan estas ayudas, va a llegar el momento en que es indispensable aprender a calibrarla manualmente, porque no vas a hallar un patrón, por ejemplo, del inyector Camon Rail, para el sistema de inyección Bosch, o para el patrón de la señal, para un sistema denso, montado en Isuzu, hay muchas variables, y la señal no hay un patrón como tal, que hasta el momento las herramientas traigan, de pronto ya si está en algún momento, una actualización donde puedan llegar, pero hasta el momento no la conozco, entonces, si ustedes van a ver la herramienta, pues van a tener ciertas plantillas que son útiles, pero deben aprender a manejarla en lo posible, y hacer la calibración manual. Entonces, ¿qué tenemos acá? vemos plantillas de sensores, tenemos plantillas de actuadores, tenemos plantillas de cómo medir componentes eléctricos, y sistemas de inyección, en este caso, motores a gasolina. Vamos a permitirle continuar, y ahorita vamos a utilizar las teclas de función, seguramente para pasar, y visualizar, por ejemplo, una de estas plantillas, ¿no? Es lo que acabo de mencionar, y vamos a darle a avanzar con la tecla selección. Ok, vamos a hacer un acercamiento, y vamos a ver lo siguiente. Ok, bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, le queda un poco más nítido, vamos a ver, ok, ahí está mucho mejor. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos básicamente plantillas para poder mirar varios tipos de sensores, por ejemplo, tenemos para mirar un sensor magnético, de ABS, una sonda de oxígeno de zirconio, una sonda dual de oxígeno, un sensor de temperatura refrigerante, un sensor de temperatura de combustible, un sensor de temperatura de admisión, un sensor de detonación, un sensor de posición, un CKP magnético, o un CKP tipo Hall, un CKP óptico, y un CKP magnético. Son plantillas que puedo utilizar. Ahorita vamos a avanzar, y seguramente vamos a observar, por ejemplo, la plantilla de alguno de estos componentes. Vamos a seleccionar con la tecla función F5, y como ya observamos en pantalla, vamos a ver si hay una pequeña pausa, ok, ahí. Vamos a pausarlo ahí, y vamos a observar lo siguiente. Automáticamente, él nos muestra una plantilla, de cómo se debería ver la señal, de este sensor CKP tipo Hall. Inmediatamente, el instrumento calibra, tanto la escala horizontal, como la escala vertical. En la escala horizontal, siempre vamos a tener el tiempo. Alguien pregunta, bueno, ¿cuánto es la escala, en este caso horizontal, para esta calibración automática? ¿Qué hace mediante esta plantilla? En este caso, tenemos que la escala A, es de 5 voltios, es decir, que cada cuadrícula de estas, hacia arriba, va a significar 5 voltios. Y, tenemos la escala horizontal, que es la que estamos observando aquí, en el sentido del tiempo, está en este momento, en 10 milisegundos. Entonces, cada cuadrícula de estas, representa 10 milisegundos. O sea, que si sumamos acá, 10, 20, 30, 40 milisegundos. ¿Sí? Entonces, ahí, automáticamente, la herramienta, calibra la lectura y la señal. ¿Qué más tenemos aquí? Cuando ustedes observen acá, van a ver un valor aquí de voltaje, por ejemplo, dice, más 4 voltios. ¿Qué es este voltaje, que está acá, positivo de más 4 voltios? Bueno, ese es el trill lever, o el disparo del osciloscopio, que es fundamental, realizar la calibración, si queremos poder capturar la señal, de una manera apropiada y estable. Ahorita vamos a tratar de ver un video, por ejemplo, de una señal, que no ha sido calibrada el trill level. Y van a observar que es muy difícil, poder entenderla y comprenderla. Ya con el trill level, la herramienta permite, observar adecuadamente la señal. Entonces, cuando calibramos el trill level, tenemos que tener presente muy bien, qué es lo que vamos a medir. ¿Por qué? En este caso, la señal es de aproximadamente 5 voltios. Por eso el trill level, fue ajustado a más 4 voltios. Ya es una plantilla que se conoce, que se va a mirar de esa manera. ¿Por qué lo hacen de esta manera? ¿Por qué el más 4? Porque si le ponemos, por ejemplo, el trill level, y lo ponen ustedes en más 6, en una calibración manual, pues, ¿qué es lo que es el trill level? Es a partir de donde empieza a buscar la señal, para encontrarla. Es decir, el trill level empieza a buscar por acá la señal, y la va a tomar a partir de cierto punto, y de ahí la empieza a graficar. Ese punto donde la toma es esa T que ustedes ven acá. En este caso, él está buscando, y él dice que a partir de más 4 la encuentra, y la pone estable, la deja estable. Si ustedes pusieran aquí un más 6, él trataría de buscarlo por acá arriba, y como la señal solo es de 5 voltios, y él la busca por acá arriba, nunca va a encontrar la señal, entonces le va a salir una línea, y no la van a ver. Entonces, por eso es importante aprender a calibrar el trill level. Para eso hay que saber qué es lo que yo voy a medir. Por ejemplo, el trill level también puede irse hacia negativo, moviendo estos cursores. Si lo pone usted en menos 4, si bien el valor de voltaje está aproximado dentro del rango, pues él empezaría a buscarlo hacia acá abajo, y probablemente también le va a salir una línea, y no van a poder observar la señal. Entonces, de las cosas importantes, es aprender a calibrar el trill level. El trill level, se va aumentando, disminuyendo el voltaje, de acuerdo a la señal que estoy midiendo. Si estoy viendo una señal que trabaja a 12 voltios, no me puedo pasar de 12 voltios, para estabilizar la señal. Si estoy viendo una señal, que trabaja a 24 voltios, no me puedo pasar de 24 voltios. Ahora, si estoy viendo una señal que es alterna, y que va a más 5 y a menos 5, puedo perfectamente ir hasta más 5, o hasta menos 5, pero nunca pasarme de ese rango, con el disparador o del trill level. Entonces, eso es importante. Ya cuando uno tiene esta plantilla, aquí, como ustedes la pueden observar, y tienen conectada la herramienta al vehículo, en este caso, le dan aquí, con la tecla F5, Run, correr o arrancar, la señal, o sea, haga la lectura, y te va a poner tu señal por acá, a veces encima de esta, o la puede poner a un ladito. De esa manera, ustedes pueden tener como una comparación. ¿Qué tiene que ver exactamente igual? Bueno, probablemente no, pero es una de las ayudas que ustedes tienen en la herramienta. Y bueno, ya ahí finalizamos como tal la explicación de la herramienta. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo calibramos la herramienta para otro caso. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de una herramienta que no haya sido calibrada, el trill level, el disparo. Vamos a buscar una señal que no fue calibrado el disparo, y ustedes van a poder observar precisamente que la señal no está estable. Por eso lo que mencionamos de la importancia de poder ustedes aprender a calibrarla bien. Ok. Aquí vamos a ver una imagen, y ahí estábamos en proceso. Estábamos buscando calibrar la imagen. Si ustedes alcanzan a observar, la imagen fluctúa, ¿no? ¿Sí la ven que fluctúa? Pero no la pueden ver de una manera estable. ¿Qué es lo que está pasando en este momento ahí? Que aún no se ha calibrado el trill level, que es el que está acá. Entonces, en este momento ahí se encuentra calibrado el tiempo, que está acá, el voltaje de cada escala, y está perfecto, está mirando la señal a su tamaño completo. Pero el trill level, que es el que se encuentra acá, que se calibra mediante también los cursores, no está ajustado. Entonces, en ese momento la señal se ve como fluctuante, y alguien podría pensar, uy, no, la señal está mal. Pero no, realmente la señal se encuentra bien. El tema aquí es que el trill level, o el disparador del osciloscopio, no ha sido bien calibrado. Como no ha sido bien calibrado, la señal no está estable. Entonces, hasta que no se calibre, el disparo del osciloscopio, no se va a poder ver o visualizar de una manera correcta. Volviendo ya a lo que estábamos hablando ahora, acerca de nuestra herramienta, sigamos conociendo un poco más nuestro osciloscopio. Vamos a ver aquí, al respecto de lo que es ya las conexiones. Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestra plantilla. Y vamos a observar lo que llamamos los canales. Los canales es cuántas imágenes yo puedo visualizar en la pantalla en tiempo real. Entonces, dependiendo del osciloscopio, podrán haber de uno, de dos canales. Vamos a pausarlo ahí. En este caso tenemos uno y dos canales. En otras palabras, canal A y canal B. Entonces ya sabemos que cada canal lo que nos va a permitir es ver una señal. Y graficarla. Sí, y estos terminales que ustedes ven acá son una opción para utilizar el multímetro. Aunque también se puede utilizar las puntas de cada canal para poder hacer medidas en el multímetro graficado. Ahí tenemos canal A y canal B. Estos son los canales de nuestro osciloscopio. Y en cada canal, pues vamos a ubicar nuestros cables del canal. Y lo vamos a conectar de esta manera. Entonces, ingresamos y giramos. Es la forma correcta de ingresarlo. Se ingresa el cable y se gira. Mucha suavidad, delicadeza, no es algo que requiera de mucho esfuerzo para poder no dañar la herramienta. Cuando utilizamos mucha fuerza, los ajustamos mucho, a veces se queda aquí, sale el capuchón y se queda adentro conectado. Pero ha sido porque ha sido mal manipulada la herramienta. Cada canal, vamos a encontrar que en cada canal vamos a tener dos terminales. Algo muy particular. en cada canal ustedes van a tener siempre, miren, dos terminales. Una terminal principal, que es la que va a ir siempre puesta en donde se va a realizar la lectura. Y una terminal común o una masa. Que en teoría, en teoría, que lo vamos a ver en la explicación ahora más adelante, debería ir siempre a masa. Sin embargo, pues, para ciertas medidas muy específicas, no irá a masa. Aquí tenemos nuestras dos terminales de cada canal. Cada canal tiene sus dos terminales. Algo particular como recomendación, cuando estemos utilizando los dos canales, visualizando dos señales al tiempo, no es necesario poner las dos masas. Podemos ubicar una masa y la otra no es necesaria, ya que estas dos masas, internamente, son una sola para el osciloscopio. De hecho, si utilizamos las dos masas, existe riesgo de hacer daño en el componente que se esté midiendo o en la unidad de control que esté enviando la señal, la cual está haciendo medida, o bien sea, podemos dañar el instrumento. Entonces, lo ideal, solo utilizar una masa cuando utilicemos los dos canales. Entonces, aquí tenemos nuestra herramienta. Ella viene con unos plugs especiales, precisamente, para que hagamos nuestras medidas, que son terminales tipo aguja, ¿no? Entonces, como la que observamos ahí. Y también, hay un accesorio que es como una pequeña pinza, que nos permite asegurar la masa de manera de que tengamos un poco más estable la señal. Un mal contacto nos puede hacer pensar que la señal está mal. Entonces, es importante utilizar esto. Estos puntas tipo aguja no son realmente para que nosotros perforemos el cable o la funda del cable. No. Esto es para, en el conector del componente, conectarnos por la parte posterior, o sea, por el respaldo del conector, por donde quedan unos pequeños órrings o sellos de agua para evitar que el conector se contamine. Por ahí introducimos la aguja y ella va a realizar contacto directamente en la terminal sin afectarnos y dañarnos. No estamos perforando fundas ni nada. O sea, lo utilizaríamos como se observa en la siguiente imagen. Vamos a ver el siguiente video y van a observar cómo es que se debe introducir en la parte posterior de cada conector para no hacer daños. Este es un videoclip muy corto que nos permitirá observar eso. Entonces, mire, estamos acá y estamos por la parte posterior del conector y ahí no estamos ni perforando cables ni pasando como hace mucha gente que utiliza navajas y corta el cable para poder hacer contacto. No. Introducimos estas agujas que son muy finas, muy delgadas en la parte posterior y aseguramos un buen contacto. Entonces, ahí tenemos ya el video. La forma correcta de utilizar nuestra herramienta entonces es esta. Y como mencionábamos, vamos a ver una imagen aquí, por ejemplo, que es de las ventajas que hablábamos de esta herramienta. Que, uy, que voy abriendo la boca. Bueno, así no. Bueno, ahí. Entonces, aquí tenemos nuestra herramienta. Miren, es muy práctica, ¿no? Tiene hasta un gancho para colgar, la ubicamos acá, realizamos la media y todo tenemos ahí a la mano. No tengo que tener de pronto una mesa al lado donde tenga puesto el computador y la interfaz por acá colgando. No, o sea, es muy cómodo, es muy práctica la herramienta. Bueno, señores, ya una vez hablando acerca de nuestro instrumento, debemos empezar a hablar de qué es lo que vamos a medir. En este caso, para el ejemplo de hoy, vamos a hablar de válvulas de controles de presión. No vamos a hablar específicamente de un sistema que comúnmente hoy día todas son manejadas por una señal llamada PWM o ancho de pulso modulado. La idea es que vamos a pasar ahora al tablero y vamos a observar unas gráficas o unos esquemas de cómo es el control tanto por positivo como por negativo y cómo se graficaría en el tablero y cómo yo debería ajustar el setup de la herramienta. Entonces vamos a pasar a la tablero y vamos a observar eso. A mano izquierda tenemos el gráfico del esquema eléctrico y a mano derecha tendríamos lo que se vería en el osciloscopio una vez conectemos la herramienta. Vamos a ilustrar lo que haríamos en el taller para poder medir. Entonces tenemos nuestro componente que es una válvula como decíamos puede ser una válvula FRP o pasarme por acá puede ser una válvula FRP que es reguladora de presión de sistema de inicio en camo un rail puede ser una válvula SCB de control de succión o dosificadora de caudal como se le llama en otros sistemas. Entonces aquí tenemos nuestra válvula aquí tenemos nuestra unidad de control de motor y aquí tendríamos nuestro instrumento. En este caso ¿qué tenemos? Tenemos nuestra válvula las válvulas van a tener siempre de este tipo van a tener dos terminales. ¿Qué tenemos en estos dos terminales? Bueno, como todo tiene que tener una alimentación tanto positiva como una alimentación negativa. Entonces, en este caso podemos observar que por lo que estamos ilustrando aquí el negativo se encuentra directo a masa y en este caso la alimentación positiva viene desde ¿dónde? De la unidad de control del eco ¿sí? Unidad de control del motor. Entonces aquí pues uno entiende porque está viendo el esquema que en este caso el control lo realiza la unidad de control ¿por medio de qué? Por medio de la línea positiva. Entonces esto que estamos habiendo en la parte superior va a ser un control por positivo. Esto es un control por positivo. Y lo que tenemos aquí en la parte baja sería un control por negativo sería lo contrario. Aquí tenemos un positivo que está constante a través de una protección en un fusible y la masa la está poniendo o la está suministrando la unidad de control de motor. Entonces aquí tenemos lo que sería un manejo por negativo. Entonces aquí tenemos las dos ilustraciones. Entonces ¿qué tenemos acá? Básicamente tenemos EQ, pálvula y osciloscopo. Es muy probable que cuando estemos mirando allá en nuestro taller y tengamos el vehículo pues en algunos casos algunas personas puedan tener el esquema eléctrico que es lo ideal y cuando ven el esquema eléctrico van a poder incluso identificar cómo es este tipo de control. Eso te va a dar una pauta para que tú midas con la herramienta. Sin embargo eso no significa que si yo no tengo un esquema eléctrico yo no pueda pasar a medir esta válvula. Yo lo que haría en ese caso es identificar cuál de las dos líneas lleva el control. Ahora, ya al final hablaremos de cuando el control viene por ambas líneas. En ese caso ¿qué es lo que deberíamos hacer? Inicialmente vamos a estudiar un poco el caso del control por positivo. Si bien el esquema nos muestra cuál es el control vamos a imaginarnos en este momento que no conocemos qué tipo de control tiene esta válvula. Entonces vamos a llevar aquí y vamos a observar este va a ser nuestro osciloscopio y esto es lo que vamos a graficar. Vamos a decir que esta válvula trabaja a 12 voltios o a 24 voltios como queramos. 12 voltios o puede ser una válvula controlada a 24 voltios o incluso una válvula trabaja que trabaje a 5 voltios. No hay ningún problema. Entonces vamos a tener nuestra terminal A o nuestro canal A de nuestro osciloscopio y vamos a tratar de medir esta señal. Entonces como no sabemos en dónde está ubicada haríamos el ejercicio de medir en este caso por ejemplo con nuestra terminal principal digamos que accedemos y nos conectamos a este lado de nuestra válvula y sabemos que este canal tiene una conexión a masa que sale de su mismo canal. Entonces vamos aquí y vamos a poner esto a masa. Entonces hemos conectado nuestro instrumento hemos dado arranque y estamos visualizando ya la señal. ¿Qué vamos a observar en este caso si conectamos la terminal del canal A principal acá en el lado negativo de esta válvula y nuestra masa aquí? Estaremos midiendo entre dos negativos negativos respecto a negativo. ¿Qué significa eso? Que si pasamos acá y observamos la señal vamos a ver una señal que va a estar siempre en qué valor? Lineal en 0 voltios. En este momento no vamos a observar absolutamente ninguna señal. Entonces si conectamos de este lado básicamente para un control compositivo si cuando nos conectamos del lado del negativo no vamos a observar absolutamente nada en el osciloscopio. En otras palabras vamos a ver una línea negra en nuestro osciloscopio sencillamente no estaremos visualizando ninguna señal. Ahora una vez hacemos eso y pasamos por una terminal y observamos que no hay ningún tipo de señal pues la lógica sería dirigirnos al otro cable a la otra terminal. Entonces en este caso vamos a borrar acá lo que acabamos de hacer y ahora nos vamos a conectar del lado positivo. Vamos a borrar acá y vamos a hacer el mismo ejercicio pero conectándonos del lado positivo. Entonces dirigimos nuestro canal A nuestra punta principal del canal lo dirigimos acá nos conectamos acá y la terminal negativa la vamos a conectar igualmente siempre a a masa. ¿Qué pasará en este caso? Vamos a observar lo siguiente como sabemos que es una señal modulada que es pulsante vamos a observar que cuando no la energice cuando no la energice la señal que vamos a observar a continuación se va a ver de la siguiente manera cuando no está energizada va a encontrarse en la parte baja cuando la unidad de control comanda esa válvula hace una conexión a este positivo a este positivo en este caso cuando hay positivo acá positivo respecto a masa inmediatamente vamos a ver aquí la señal bueno está un poquito torcido vamos a hacerlo lo más derechito para que les quede lo mejor ok ¿hasta cuándo? hasta los 12 voltios o 24 voltios según la válvula que estemos midiendo nuevamente se va a mantener en estado positivo de excitación la válvula y cuando la unidad de control determine que debe desenergizarla según la frecuencia que trabaje inmediatamente se va ahí la señal a 0 voltios porque aquí no va a haber ningún positivo de la señal cae a 0 voltios nuevamente la unidad de control determina que debe excitarla entonces la señal nuevamente va a dirigirse y va a subir y se va a mantener energizado y nuevamente cicla en este caso cuando estemos observando una señal que es control por positivo lo que ustedes van a visualizar es lo siguiente cuando el control se hace por positivo donde se encuentra activado o el porcentaje de trabajo útil de la válvula se encuentra siempre en la parte superior o sea ON o sea válvula activada o energizada es arriba y válvula desenergizada es en este caso abajo y de esto se habla del trabajo de la válvula por eso hablamos de señales tipo PWM o porcentaje de trabajo DUTY esto es un porcentaje de trabajo ¿cuánto dura esta señal energizada? bueno ya es otro análisis que se puede realizar aparte y sabemos que la señal empieza aquí y termina acá en donde empieza la siguiente señal esto es lo que dura cada ciclo de trabajo de la válvula y la cantidad de ciclos que realice en el tiempo en el segundo se habla de la frecuencia aquí hablábamos que hay válvulas que trabajan en 200 Hz o sea 200 veces esto va a pasar por cada segundo o 300 o 500 Hz depende cada marca pues establece la frecuencia a la cual debe trabajar ¿qué es lo importante de esto? en cómo debemos visualizar la señal de esta manera y cómo debemos conectar el instrumento entonces en un control por positivo debemos dirigir nuestro canal punto principal al lado del control que una forma de identificar es que el lado del control va a ir conectado a la unidad de control y si utilizáramos un multímetro aquí como apoyo si no tenemos el esquema eléctrico pues podríamos verificar que tiene una masa constante y si esa masa es constante significa claramente que el control viene del lado positivo entonces lo que hacemos es que ubicamos nuestro instrumento del lado del control nuestra punta principal acá y nuestra punta común va a ir dirigida a masa y calibramos la herramienta de acuerdo a lo que trabaja si trabaja 12, 24 o 5 voltios el tiempo depende pues de la herramienta vamos a ver que la señal nos puede salir muy ancha o muy angosta de acuerdo a lo que queramos observar y lo que tenemos que entender es que el porcentaje de trabajo ON la activación va a estar arriba en el lado del control por positivo y la válvula desenergizada va a estar abajo en este caso si hablamos que de aquí aquí es el 100% del trabajo de la válvula podríamos decir que aquí se encuentra la válvula trabajando en este momento a un 50% porque podríamos encontrar incluso lo siguiente vamos a hacer otra gráfica aquí inmediatamente abajo donde tenemos también aquí voltaje y aquí vamos a tener el tiempo y tenemos una válvula igual y que tiene un ciclo o una frecuencia que trabaja idéntico si bien el tiempo está durando exactamente lo mismo pero aquí dura ON cuánto tiempo y OFF o sea desenergizada cuánto tiempo aquí podríamos hablar de que está trabajando a un 90% por ejemplo la frecuencia de trabajo de ambas válvulas va a ser la misma solo que cuánto dura energizada cuánto dura desenergizada pues ahí están las variaciones ahora que veamos un video vamos a observar incluso cómo se manifiesta esto como si fuera casi como las hojas de una acordeón o por decirlo de esa manera y esa es la forma de visualizar la señal lo claro es que tenemos que ubicar nuestra punta de medida principal en el lado del control siempre para el caso del positivo el lado del control va a ir en el positivo y lo va a comandar la unidad de control y la punta común va a ir dirigida a masa ya nuestra herramienta el voltaje lo vamos a calibrar en la escala de acuerdo a lo que midamos para eso es importante saber si la válvula trabaja a 12 a 5 o a 24 voltios igual cuando pongamos la herramienta si lo ponemos a 5 la escala por división vamos a ver el tamaño de la señal y de acuerdo podemos ir ajustando la herramienta de manera que pues tampoco es que tengamos que recurrir a un manual para que nos dé los patrones sin embargo hay manuales que te dan estas dices si vas a meditar válvula con tu osciloscopio tú tienes que patronar la herramienta de la siguiente manera pero igual las bases son las mismas tienes que buscar un valor de voltaje de manejo que normalmente en este tipo de válvulas en los motores diésel estamos hablando de válvulas que trabajan a voltaje de batería entonces puede ser 12 voltios que bueno no vas a medir realmente 12 vamos a medir lo que trabaja el sistema cuando está trabajando la carga de la batería que puede estar cercano a los 14 voltios y el sistema de 24 voltios puede estar casi cercano a los 27.3 27.4 voltios y si trabaja con voltaje de control electrónico podemos encontrar válvulas que trabajan a 5 voltios y eso si son 5 voltios exactos entonces particularidad que tenemos control por positivo ahora como sería el tema de medir este instrumento pero en un control por negativo que sería el caso que tenemos aquí en la parte baja del tablero entonces vamos a hacer el mismo ejercicio vamos a simular aquí que estamos midiendo una señal de control por negativo y vamos a identificar como sería la conexión entonces vamos a hacer el mismo ejercicio vamos a suponer que habíamos medido una que es trabajada de esta manera e inmediatamente nos llega a otro vehículo y vamos a medirla entonces vamos a dirigir nuestro terminal principal del instrumento acá y nuestra punta común la vamos a poner a masa como veníamos mencionando como lo venimos haciendo vamos a clicar nuestra masa y seleccionamos una masa que es la masa de la batería la ideal entonces en este caso tenemos el instrumento aquí conectado a este lado que estamos midiendo masa respecto a positivo aquí el positivo es fluctuante no seguramente apenas pongan ustedes contacto este positivo va a aparecer que está pasando primero por un fusible y va a aparecer aquí un positivo constante entonces si ponemos el instrumento en esta posición lo más probable es que cuando veamos aquí en nuestro osciloscopio vamos a utilizar este mismo color para que se vea la diferencia allá en las líneas nuestro osciloscopio vamos si trabaja 12 voltios por ejemplo 12 voltios vamos a ver una señal de esta manera es decir no se queda en 0 sube pero se va a quedar fija en 12 o en 24 o en 5 voltios dependiendo de lo que traje ¿por qué? porque estamos midiendo una señal que no fluctúa que es constante que viene de una línea positiva si encontramos esto así una línea recta en una de las terminales a 12 o 24 o 5 voltios inmediatamente nos puede orientar que el otro cable va a ser el control y que es un control por negativo es decir inmediatamente vamos a mover nuestra terminal de medida de la herramienta hacia la terminal número 2 o la que corresponda en el caso de cada marca como la tenga identificada en su esquema eléctrico es inmediatamente retiramos la punta y dirigimos esa punta hacia el lado del control que en este caso es el negativo y la punta común siempre la vamos a ir a dirigir hacia nuestra masa en este caso ¿qué vamos a observar? vamos a observar que esta masa va a estar modulada también por un pulso tipo PWM que es como lo explicábamos allá pero en este caso lo que le está haciendo la unidad de control de motores poniéndole este negativo constantemente y ese negativo va a estar de manera pulsante esto que es un transistor equivale a un switch un switch o un contactor electrónico en este caso ¿qué es lo que hace esto? básicamente abre y cierra el contacto acá ¿qué vamos a ver? cuando miramos si en este momento aquí esté abierto no haya comunicación no haya comunicación a masa pues bueno lo que vamos a observar en el ciliscopio es lo siguiente cuando no esté activado ese transistor que nos hace la conexión a masa vamos a ver que la señal se encuentra en 12 voltios algunas personas piensan porque está desconectado acá que vamos a ver 0 voltios pero no es así vamos a ver 12 voltios ¿por qué? porque el voltaje siempre está presente para que aquí caiga el voltaje y se vuelva 0 voltios porque sería medir masa respecto a masa tiene que estar cerrado el circuito a masa pero como en este momento no está activado el transistor aquí todo este cable se nos convierte a través del devanado en la misma línea positiva en ese caso vamos a observar la señal de esta manera vamos a ver 12 voltios cuando el transistor aquí sea comandado por la unidad de control de motor abre una comunicación y conecta toda esta línea a masa cuando conecta toda esta línea a masa estaríamos midiendo una masa respecto a una masa inmediatamente la señal cae a 0 voltios cuando él desenergiza nuevamente aquí quita la masa inmediatamente todo esto vuelve y se convierte en 12 voltios y nuevamente cuando decide energizar realizar la comunicación a masa excitar en otras palabras la válvula nuevamente cae a 0 voltios entonces podemos llegar a la siguiente conclusión en un manejo por negativo lo que vamos a observar es que cuando la válvula se encuentra excitada o energizada su trabajo efectivo se realiza cuando la señal la vemos en la parte inferior y se encuentra apagada cuando está en la parte superior entonces es prácticamente lo inverso de un control por positivo igual esto es un porcentaje de trabajo duty on versus off la señal donde empieza y donde termina bueno de la misma manera que lo ilustramos en la parte anterior empieza acá y termina acá y eso esto sería el 100% y en este caso podríamos hablar de que está en un on prácticamente trabajando al aquí en este caso al 50% de trabajo de la válvula y como decíamos eso está variando constantemente de acuerdo a la que unidad de control desea comandar aquí mediante el transistor y eso va a determinar el porcentaje de trabajo duty de la válvula por eso se llama ancho de pulso modulado lo que está modulando es este ancho de este pulso o en este caso del manejo compositivo este ancho de este pulso y de acuerdo a eso se controlan las válvulas entonces la forma correcta de medir en el caso de un pulso por negativo es siempre ubicar nuestra terminal de medida principal en el lado del control siempre va a ir en el lado del control si es un control por negativo la terminal principal va a ir en el lado negativo si es un control por positivo la terminal de medida principal de nuestro osciloscopio va a ir del lado positivo solo que a la hora de interpretar tenemos que tener presente que el porcentaje de activación ON de la válvula en el gráfico del manejo por positivo es la parte superior de la señal y en el caso del manejo por negativo es la parte inferior esa es la forma de diferenciarlos que pasaría si ambas terminales las ubica o suministra la unidad de control en otras palabras que el manejo viniera por ambas válvulas bueno normalmente aunque la unidad de control suministra estas dos terminales eléctricas que lo vamos a poner de ejemplo ahora en ninguno de los dos casos siempre va a hacer el manejo por uno solo de sus lados pero como no sabemos cual de los dos lados porque no tenemos un esquema eléctrico es el que controla entonces en ese caso lo que haremos es lo siguiente vamos a ilustrar lo que sería que estas dos terminales fueran suministradas por la unidad de control entonces para eso yo voy a pasar a borrar y vamos a visualizar aquí que es lo que pasaría entonces vamos a aquí a poner aquí extender un poquito esto y vamos a suponer que aquí tenemos nuestra herramienta y vamos a encontrar que ambas terminales las suministra la unidad de control de motor por ejemplo podemos encontrar en la realidad algo así y de hecho lo vamos a comparar esto sería prácticamente una resistencia eléctrica y aquí vendría la masa pero ambas vienen de la unidad de control yo no sé cuál de los dos es el lado del control la forma correcta de visualizar en este caso cuando ambas vienen ambas terminales eléctricas tanto suministro positivo como negativo viene de la unidad de control del motor es para garantizar la medida y mirar de la manera correcta es ubicar la punta principal de nuestro osciloscopio acá y la común la masa la dirigiremos si se alcanza a ver ok a este lado ya no vamos a poner esta terminal como hicimos en los otros casos a masa sino que la ponemos en la otra conexión de la válvula la señal nos va a salir así ¿qué es lo complejo acá? saber identificar cuánto es el porcentaje de ON y cuándo es OFF porque no sabríamos si ubicamos el instrumento de la manera adecuada entonces en ese caso si la señal no sale invertida va a haber una función muy específica que tiene el osciloscopio que se llama invertir la señal y en ese caso le puedes dar vuelta ¿qué es lo que va a pasar? que la señal a la hora de medir se te baje se te coge hacia abajo o te coge hacia arriba depende si has puesto la negativa acá o puesto la positiva acá entonces el instrumento también te va a dar una orientación si lo estás midiendo de la manera adecuada otra opción es dirigirnos a los esquemas eléctricos y observar en los esquemas eléctricos algunos manuales nos dan la orientación de cómo es el manejo para eso es importante tener algo de información si es posible ya hoy día pues hay muchas maneras de obtener información y poder documentarse uno para poder interpretar por ejemplo una válvula que normalmente siempre el manejo está tanto por positivo como por negativo un inyector por ejemplo la señal no va a ser así PWM es una señal totalmente distinta pero sabemos que tanto el positivo como el negativo del inyector vienen desde la unidad de control del motor en ese caso siempre nuestra conexión debe ser de esta manera para los que trabajan sistemas camorral en los sistemas denso tanto el positivo como el negativo son suministradas por la unidad de control pero vamos a observar que aunque ambas líneas vienen de la unidad de control el esquema eléctrico te dice oye mire si ambas líneas vienen de la unidad de control pero el manejo de este sistema es por positivo o el manejo de este sistema va a ser por negativo y de esa manera tú te puedes orientar y poder hacer un diagnóstico acertado y ajustar tu herramienta y ubicarla aquí de la manera correcta entonces básicamente esto es la forma de utilizar el osciloscopio un poco ilustrado acá en un tablero ahora vamos a ir a ver algo de esquemas eléctricos y finalmente vamos a mirar videitos de señales tomadas reales en un vehículo vamos a pasar ahora allí al computador nuevamente y vamos a observarlo bueno continuando ya estamos aquí ubicados y vamos a tratar de ver un par de esquemas eléctricos vamos a mirar la siguiente presentación por ejemplo en ella hemos extraído por ejemplo el control de un sistema de una válvula Camon Rail de un Bosch un sistema Bosch y vamos a ilustrarlo por ejemplo observemos la siguiente ok ya la vemos la siguiente válvula es una válvula conocida como válvula dosificadora de caudal es controlada por una señal PWM que se encuentra ubicada esta válvula precisamente en la bomba de alta presión de este sistema de inyección conocida como dosificadora de combustible es que es un equivalente a una válvula de SCB como se llamaría en un sistema ESO cuando uno observa y analiza el esquema eléctrico vamos a observar que hay una área que está aquí nuestra EQ se identifica por el símbolo acá del transistor y tenemos aquí dos válvulas bueno una válvula esta representa esta y la otra representa una válvula que se encuentra en el riel pero si uno observa el esquema eléctrico ellas tienen un cable común y esta terminal común se conectan aquí a través de un fusible y ese fusible si uno hace seguimiento al esquema eléctrico aquí uno le daba en el esquema original le da click y te dirige y te muestra que es una alimentación positiva el solo hecho que ya te muestra que viene a través de un fusible es una orientación clara el positivo es constante en este caso el control lo hace a través de qué de línea negativa en otras palabras la unidad de control a esta válvula le pone la masa para poder modificar modularla de manera de que cuando observemos la señal el porcentaje de trabajo duty de trabajo efectivo de la válvula va a ser la parte baja de la señal no la parte de arriba como lo observamos en la ilustración del tablero en la parte de abajo esto es un por ejemplo una muestra de cómo un manual nos puede orientar para ubicar nuestra herramienta entonces en ese caso dónde deberíamos ubicar nosotros la terminal principal del osciloscopio entonces en ese caso vamos a tratar de ilustrarlo aquí ok vamos a resaltar entonces donde deberíamos ubicar nuestra herramienta entonces nuestra herramienta para poder medir adecuadamente nuestra terminal debe ir puesta la principal va a ir ahí ahí donde apareció amarillito ahí vamos a conectarnos y la masa la debemos poner a la masa del vehículo aquí vamos a dirigirnos y vamos a colocarnos a la masita no soy buen dibujante ahí el pulso no es como tan favorable con el mouse y la masa la agregamos acá y aquí tendríamos pues nuestra herramienta aquí tendríamos nuestra herramienta la punta principal del canal iría acá y la otra iría a masa y de esa manera visualizaríamos vamos a borrar esto aquí ok siempre tenemos que tener pensado de que vamos a poner nuestra punta principal siempre del lado del control y la otra a masa para este ejercicio un sistema por ejemplo Bosch que es normalmente siempre los manejos lo vamos a encontrar por negativo y el positivo es constante ahora visualicemos lo que sería por ejemplo un sistema de una válvula un sistema por ejemplo esto que estamos observando ahí sería un motor Isuzu el esquema eléctrico de la válvula reguladora de presión de un motor Isuzu entonces aquí tenemos que arriba dice este señor acá se llama SM o sea unidad de control de motor y aquí abajo también dice SM o sea que tenemos que tanto esto como esto es el SM solo que en medio de esto pues tenemos la válvula reguladora de presión o FRP que dice acá nos dice que tanto el positivo como el negativo lo suministran la unidad de control de motor pero algo particular de estos esquemas que nos dice oye si si bien la unidad de control de motor suministra ambas ambas líneas por la terminal 113 va a tener el positivo y por la terminal 97 va a tener el negativo que controla la válvula reguladora de presión nosotros aquí podemos observar que el transistor se encuentra de que lado el transistor que modula una señal tipo PWM se encuentra del lado positivo y por masa sencillamente nos ponen aquí una pequeña resistencia y una conexión a masa que va a garantizar precisamente que no exista un corto en caso de que esta línea se ponga en corta o masa entonces que es lo que nos muestra acá básicamente que si bien las dos líneas las suministra la unidad de control de motor el control lo realiza por positivo en otras palabras ya uno teniendo el esquema diríamos que aquí en la terminal 1 de esta válvula va a ir nuestra punta principal del osciloscopio y la terminal 2 iría o sea la terminal 2 iría conectada a la masa de ese canal del osciloscopio de esa manera vamos a visualizar de manera correcta la señal ¿qué pasaría si yo conecto la principal en ese caso en el 2 y la masa en el 1? bueno la señal va a verse sí pero va a salir invertida en ese caso lo que tenemos que es utilizar o bien sea intercambiar los cables pero hay una función mucho más práctica que se llama invertir señal en el osciloscopio que esa también la pueden ustedes aprovechar y en ese caso evitarían tener que ir a mover las terminales sencillamente le dan invertir y podrán ver la señal de una manera correcta y aquí vemos por ejemplo lo que sería un manejo por positivo en comparación a lo que estábamos viendo anteriormente que era un manejo por negativo en un sistema Posh ahora ya viendo los esquemas observamos que hay una ayuda y que el esquema te orienta para poder utilizar el instrumento ¿qué debemos hacer ahora? entender cómo funciona por ejemplo cómo sería una medida esta real ya viendo la en un osciloscopio la medida entonces vamos a pasar aquí y vamos a ver videos de medidas reales ya de medidas efectuadas entonces vamos a buscar por aquí lo que serían medidas reales entonces vamos a mirar acá una medida de un regulador de presión a ver a ver me están buscando ok aquí está entonces por ejemplo esto sería una medida en un sistema que trabaja por negativo un sistema de inición Bosh esto es una válvula reguladora de presión de aquí ¿qué es lo que tenemos? tenemos las dos terminales ¿si? de la válvula una terminal de color azul y otra que es de color marrón con bueno no recuerdo exactamente el color bien sabemos que todas las terminales de color marrón en los sistemas Volkswagen por ejemplo en lo que es sistema Bosh hace referencia a la masa y como esto es un control por masa que es lo que pudimos observar que cuando lo conectamos en esta terminal azul que era lo que veíamos en el esquema que mostrábamos de la válvula la azul tenía ahora un positivo constante y la señal pues salía en la parte superior y lo que hacemos es que inmediatamente llevamos la punta principal a la otra terminal la masa que es este cablecito que vemos acá está conectado a masa precisamente del vehículo que lo ideal es que esté conectado a masa de la batería en este caso la punta va a ir del lado del control como esto es un control por negativo va a ir en la terminal que viene de la unidad de control del motor que es de color marrón ahora ¿cómo se vería la señal? la señal se visualizaría de la siguiente manera aquí tenemos la señal ¿cómo se ha calibrado la herramienta o el instrumento? eso es importante verlo entonces las señales PWM tienen algo particular como la frecuencia es fija no es una señal que esté cambiando en el tiempo sino que es fija si son 200 Hz siempre van a ser 200 pulsos por segundo si son 500 siempre van a ser 500 pulsos por segundo no requiere de ajustar el disparador o el triple level se puede dejar en cero es algo que facilita la medición el tiempo está calibrado en 0,5 milisegundos y el voltaje por cada división en sentido vertical es de 5 volts en otras palabras tenemos 5 10 y casi los 15 voltios 14 voltios lo que nos quiere decir esto es básicamente esta válvula que es controlada por negativo trabaja con voltaje de batería en otras palabras aproximadamente 14 voltios ahora como es un control por negativo debemos entender que el porcentaje de trabajo de la válvula efectivo en la señal no es acá arriba sino es cuando se encuentra abajo en otras palabras aquí podríamos decir que está un 80% apagada la válvula y solo un 20% está trabajando vamos a ver si ahorita creo que hacen algunas aceleraciones y vamos a observar como cambia el ancho del pulso de la señal vamos a ver si lo observamos aquí en este video si no ahí tenemos otro donde seguramente se hace la versión entonces hablamos de lo mismo 5 voltios por división 5, 10, 15, 14, 15 casi aproximadamente voltaje de carga de la batería y el tiempo que está ajustado en 0,5 milisegundos vamos a adelantarlo un poco vamos a ver si aquí podemos observar la variación de la señal bueno no vamos a ver el siguiente video que seguramente si nos lo da ok ok ahí si está perfecto entonces si observamos cuando se acelera el motor se le está exigiendo más presión al sistema más presión al sistema implica que trabaje más esta válvula entonces vemos que ya la válvula amplía el ancho en la parte de abajo un control por negativo ahí lo podemos observar cuando se exige presión la válvula trabaja más porcentaje y vuelve a su posición de reposo entonces ahí lo podemos observar en el osciloscopio como sería la forma correcta de medir en este caso una señal esto es un ejemplo de lo que estábamos viendo en el tablero como se vería en la realidad esto no puede aparecer una línea acá abajo o una línea acá arriba si aparece una línea acá abajo probablemente o no llega a señal o no estamos midiendo de la terminal apropiada y si aparece una línea en la parte superior puede ser que sencillamente tampoco o no está llegando el control o la línea sencillamente el control no estaría disponible en el caso de un control por positivo es importante observar siempre como se debe ver la señal de acuerdo a cómo lo controla la válvula bueno ¿qué otra señal podemos observar? yo creo que podemos mirar una más y que sería una dosificadora de combustible como para que lo vieran un poco que sería otra señal muy parecida a esta también manejada por negativo en este caso vamos a ver si la vemos aquí ok y tenemos ok otra señal también al igual que la anterior el on se encuentra en la parte baja porque es manejo por negativo en este caso está calibrado a un tiempo diferente menos dos milisegundos por división el voltaje sigue calibrado al mismo y el tri-level está en cero porque pues trabajan a frecuencias fijas bueno señores yo creo que esto nos ha permitido entender un poco mejor el funcionamiento de de la válvula la idea es que ustedes aprovechen este tipo de espacios que hemos dispuesto para ustedes los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de youtube donde podrán pues encontrar más información respecto a este tipo de capacitaciones y cursos que estamos realizando además les invitamos también a ser parte de nuestro curso de manejo de osciloscopio que se realizará dentro de poco en la ciudad de medellín el 12 al 15 de julio y constantemente en nuestra página autoavance.co van a encontrar información relevante a los cursos que se están desarrollando en todos los lugares a los cuales estamos asistiendo constantemente invitarlos a aprovechar esta información a compartirla a hacerla pública y queremos darle las gracias por haber tomado el tiempo de escucharnos y de acompañarnos seguramente en algunos de nuestros cursos que estamos realizando tanto presenciales como virtuales muchas gracias a todos gracias a todos Gracias.